Nueva Australia, quinto departamento ¡Vamos licenciado, vamos licenciado! ¡Fuerza, Javier Velázquez! ¡El querido gran amigo Javier Velázquez! ¡Gran amigo, gracias por ese obsequio de ayer! Compartiendo una rica cena y el regalo, gracias al licenciado Javier Velázquez ¡Abrazo grande al amigo Vidal Trinidad! Aquí están los amigos de Nueva Australia, quinto departamento ¡Hasta la ciudad de Carallao! ¡Gracias, gracias, licenciado Javier Velázquez!